Hola, soy Odrio Ochoa. Y yo soy tu técnico favorito, Víctor Esquerechili. Si te interesa conocer las técnicas para obtener tonos rubios claros, quédate a ver este video. Recuerda que para un excelente resultado debemos hacer un buen diagnóstico. En este caso nuestra amiga tiene dos tonos de cabello. Su cabello natural está en una altura 6 y el teñido o el efecto que ella tenía, que era un balayage, en una altura 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reavivar el efecto por medio de decolorante y peróxido de 20 volúmenes. Si quieres saber cómo lo vamos a hacer, quédate a ver el video. Recuerda que cuando hagas una decoloración con técnica de balayage, debes decardar el crecimiento para que no se marque una línea. Una vez que alcanzamos la altura deseada, vamos a aplicar una mezcla sobre el cabello húmedo. Les recuerdo que cuando vamos a matizar, se hace sobre cabello húmedo y con peróxido de 10 volúmenes. La fórmula que estamos utilizando en nuestra amiga Audre es 45 gramos de 10.22 mezclados con 45 gramos de 9.33. La fwrmula que estamos utilizando en nuestra amiga Audre es 45 gramos de 10 volúmenes. La fowmula que estamos utilizando en sucias de alucinar XIX. La fórmula que estamos utilizando en nuestra amistad de 9.33. Gracias por ver el video. Y este es el resultado final, chicos, de la fórmula y todo el procedimiento que les dimos. Y si quieren saber más sobre el trabajo de nuestra amiga Audrey, búsquenla en estas redes sociales. Y si quieren saber más sobre el trabajo que hace Kool, sigan sus redes sociales. Chicos, nos despedimos. Yo soy Víctor Skerchil y tu técnico favorito. Y yo soy Audrey Ochoa, su influencia de confianza. Bye. Chau!